Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización Vamos a ver cositas que han entrado Y que opino en general de la actualización en si Ok, no se cuando van a ver este video Pero de momento solamente he grabado el video que 100% ya vieron primero Que es el de Gambit, que si no lo han visto les va a aparecer hasta el final del video Y también he grabado una review de Magneto No se si verán este video primero o después verán el de Magneto Pero bueno, vamos a ver cositas que agregaron en esta actualización Para empezar tenemos tres tipos de eventos diferentes Tenemos el típico de sube a los personajes en 8 días y te damos recompensas Esto es el que siempre ha estado Tenemos la misión de evento de Halloween Que bueno, en la tienda de recompensas Pues tiene, tiene este, regalos interesantones Como puede ser el vale de 6 estrellas O biometrías de rondador nocturno Que bueno, es la única manera para conseguirlo un poco más sencillo Al menos, o sea, tienes esta oportunidad para conseguirlo Gratis, digamos, entre comillas Y luego está la otra manera que es farmearlo en el laboratorio O comprando las biometrías, ¿sabes? Y pues el vale de tier 2 Estas tres son las mejores recompensas que hay ahorita en el evento Cualquiera de las tres que compren Pues la verdad para mí son muy buenas ideas Luego Tenemos el nuevo evento Bueno, nuevo no es Pero tenemos el evento de X-23 Este evento entró Cuando sacaron por primera vez a X-23 Y el único que nunca pude jugar Ni voy a poder jugar en esta Es esta porque no tengo el uniforme de Wolverine Entonces Pues la primera vez que te pasas todas las misiones Pues te van dando genes de la X-23 Te dan, ya van 30 Luego aquí te dan 40 Y van 70 biometrías Y aquí ¿cuántas te dan? Te dan 80, ¿ok? Este es el que más vale la pena Y aparte te dan un cromo premium No, no es premium, ¿verdad? No, un cromo mítico Que este, pues lástima que no tengo este uniforme Pues la verdad no me lo pienso comprar Pero este evento ya había entrado O sea, no es nuevo De hecho se me hizo Yo creo que metieron este evento Porque le agregaron un uniforme a X-23 Digo, no sé si tenga algo que ver o no Pero bueno Que es relación Luego Han agregado Tres nuevos uniformes o cuatro Cuatro nuevos uniformes Les digo que solamente he probado el de Magneto Yo creo que ya vieron la review Si no, la van a ver al día siguiente De que vean este video O posiblemente el mismo día Este es el uniforme que les digo El uniforme de X-Force Está interesante que hayan agregado a X-Force Y luego ¿Qué otra cosa tenemos? Por aquí Tenemos el nuevo modo de juego Que es el asalto de Jefe de Sentinelas Que me han dicho que está realmente complicado Ya luego lo jugaré Quiero ver si alguno de la alianza se quiere unir Si no, pues ya me meto en plan En inicio rápido Y a ver con qué gentes me salen Y pues ¿Qué más han agregado? Ah, agregaron nuevos personajes también Gambit, Nightcrawler Y Sentinela Tres personajes de paga Que ya eso ya lo habíamos visto En lo que vienen siendo Las notas de la actualización Y nada de Jefe Mundial Nada, simplemente eso fue lo que agregaron Digo, este evento pues está interesante Porque pues esta heroína se consigue Solamente en el laboratorio Es como un Nightcrawler Te vas aquí a alianza No, no es cierto Te vas al laboratorio Y luego te vas aquí a procesador de materiales Le das en producir Le das en Gen X Y le das, yo que sé, 10 veces por ejemplo Y te puede salir Por ejemplo Gen de Nightcrawler O gen de X-23 Que por cierto está rarísimo Que me haya dado 2, 4, 6 Biometrias de Nightcrawler A ver, lo voy a volver a tirar A ver si siempre da de 2 en 2 Si da de 2 en 2 Estaría interesante A ver, no También te da de 1 Tuve suerte para que me salieran 6 de golpe Entonces Así se consiguen las biometrias De Nightcrawler y de X-23 Si no quieres apagar Absolutamente nada en este juego Y pues ya Sería todo en resumen de la actualización ¿Qué me ha parecido lo que he jugado? Pues la verdad Confesarles que Qué bueno que pusieron esto de completar Porque me daba flojera jugar 5 veces Entonces Qué bueno que está esto de completar Creo que en ningún evento Lo habían puesto en ningún evento de tokens Entonces Qué bueno Qué bueno que lo agregaron Y pues Este evento Pues está bien Para los que quieren un poco más de biometrias De X-23 gratis Pues está bien Y sobre todo si tienen este Este uniforme Es por lo único que vale la pena todavía tenerlo Solamente por esta misión Porque te dan un cromo Un cromo que bien te puede servir Para equipar tu cuenta O para Cambiarlo por un cromo Que quieras mejorar Y pues Bueno Voy a darles un cortecillo por aquí Me voy a meter al nuevo modo de juego de Sentinela A ver qué tan complicado está Porque muchos me lo han pintado Como la cosa más compleja De toda la actualización Bueno no es cierto No hay salas disponibles What the fuck Bueno estamos aquí Me acabo de dar cuenta Que por ejemplo Le puedo dar Boss points Ok le voy a dar Le voy a dar unos boss points A ver qué pasa Después de ver Lo que es este modo de juego Que la verdad está bastante Es complicado Ok el líder se ha ido Ahora soy el líder yo Ok Aquí lo mejor va a ser O lo más divertido va a ser Jugar con miembros de la alianza Que tienen personajes bien equipados Y pues jugar Todos juntos Pueden ser directos bastante entretenidos Hasta que se me acaben mis personajes fuertes Y pues vamos a darle Let's go Let's go Let's go boys Pire 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 Let's go Ahora sí Ya he llegado más fuerte que nunca Y he llegado Para negociar Dormammu Dormammu ¿Te imaginas? Ahí estamos Perfecto Hay que Me voy a mover un poco más del mapa Porque no sabía Ni siquiera Me imaginé que este güey Podría en plan llegar Y perforar escudos Pero nunca creí que me fuera A darme un beso negro Y matarme Fue muy extraño La manera en la que me mató Hace rato A la bruja Mientras tanto Que porque yo soy muy buena gente Por favor No me estés perforando Ay, 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 ay No, si perfora, si perfora Yo soy muy buena gente De verdad Hola Pero qué What the fuck Pero qué No, esto Esto está perdido De verdad Y sí amigos Esa fue la triste historia De mi primera vez Con este jefe Pero bueno Al mal paso Buena letra Y de los errores Se aprende Les traigo La mejor partida Que van a ver jamás En este jefe mundial O bueno En esta invasión O lo que sea Que se llame Pero bueno Les vengo a traer La mejor partida Que nunca jamás Se van a ver imaginado Que alguien Un mortal como yo Se pudo haber sacado Es broma No es broma Es en serio Así que Va a llegar un momento Del video Donde se va a poner tenso Y necesito Que piensen O que me den Su fuerza Y su poder Para saber Si voy a ser capaz De acabar yo solo Con el jefe mundial Porque mi equipo Pues la verdad Es que es muy parguela Pero bueno Vamos a ver Que se cocina Por aquí Ya el Iron Hammer Literalmente Está dando las nalgas No sé por qué No se recupera Ahí está Si ese wey Se puede recuperar Por favor Aprende a dar Deja de dar las nalgas Tan rápido ¿Por qué no me muevo? Es que como No sé si se me Si me da lag O me congele El enemigo No sé No sé No sé Pero está muy extraño Que de repente Me quiera mover Y no se mueva No sé si eso Sea en plan Falla del juego O que el juego Este diseñado así Para que no te muevas Ahí está Maestro molde Es vulnerable Es ahora o nunca Cuando le tenemos Que meter los mejores Hits más fuertes De todo el universo Hay que protegernos Un poco Y aunque sea Espero que el Thor Sea tier 3 ¿Sabes? Para que pegue chido Y luego vamos Luego ya En otros videos Yo creo que Vamos a pegar De ya con Con el Iron Man En tier 3 A ver que pasa Pero yo Ah que ya se nos fue Un compañero Muy bien Muy bien Muy bien Es que eso es Muy increíble Yo digo que en plan Se cierra el juego Porque si este Este modo de juego Si se ve muy pesado No, 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 no No, 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 no Muévete, muévete, muévete Chaval Que casi me mata O sea me congeló Si porque se le Se le antojó Este baboso Deja de congelarme Si muchas gracias Te lo voy a agradecer Te lo voy a agradecer De verdad Deja de congelarme Que aquí yo no estoy jugando Aquí a A ositos cariñositos Para que me vengas Aquí a congelarme De verdad Yo no Yo no te estoy faltando El respeto Hola Esa fue La que me explotó Hace rato Y me mató Eso fue lo que me explotó Hace rato Y me mató Creo Aquí sobreviví No sé ni por qué O sea es que No me estoy No me fijé En qué momento Decidió Volver a Hacer esa explosión Extraña Pero bueno Ya que tenemos aquí Dos perros Si se está laggeando Mucho Se está laggeando Mucho Tengo que bajar Los gráficos Al entrar De este modo De juego Porque si no Si 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 pesa bastante Y no tengo nada Más abierto Más que esto Nomás tengo El juego abierto Ok Vida 41 Nuevamente Eso fue lo que me hizo Hace rato Se levantó así Y me mató Creo que eso fue Lo que me hizo Hace rato Y me mató La bruja Ahorita de pura suerte De pura suerte No me logró matar Entonces agradezco eso Agradezco eso Maestro molde Oye pero Por favor No me estés Aturdiendo aquí Con que tenga Me pegas Por favor De verdad Yo soy muy buena gente De verdad Yo solamente quiero Pasarme este modo De juego Porque ya le agregué Boss points Así que por favor Hazme el queridísimo Favor de morirte Porque si no te mueres Me voy a poner Muy sad Y si me pongo sad Pues vas a ocasionar La tercera guerra mundial Estamos Perfecto Muy buen hit Cambia 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 Como baby Ahí está Cúrate un poco Vamos a sacar a Psylocke Vamos a ir turnando De los personajes Por si me matan a la Psylocke Cuando tenemos La bruja que hace Un poco más de daño Va a explotar Va a explotar Que está haciendo Que está haciendo Creí que iba a explotar Ya no sé Ni siquiera Hay que esperar Del molde maestro El master molde El master molde Lo malo es que Se fue un wey Es que es lo que les digo Sabes Si tienes tier 2 Muy básicos Ni siquiera Te metes a este modo De juego Porque nomás Vas a estorbar En la lobby Pues ve lo que hizo El otro brado O se le cerró O como vio Que ya estaba perdiendo Pues decidió salirse Para ir a estorbar A otro lobby Sabes Entonces Pues si Hagan paro Los que estén jugando Este modo de juego Si saben que no tienen Muy bien la cuenta Pues la verdad Traten de ayudar O O hagan paro Por favor Mierda Cancelé la habilidad Sin querer Ojo 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 Brujita Brujita Por favor Brujita 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 Ok Quedamos todavía vivos Con la bruja Quedamos todavía vivos Con la bruja Lo cual Es bueno Lo cual es muy bueno Muy bueno de hecho Corre bruja Por favor Bruja Te voy a meter Un cohetillo En el culipandi Para que te muevas Más rápido Mi amor Bueno mi hija No te puedo decir mi amor Porque eres mi hija Y se escucharía raro Pero Lo importante aquí Es que tenemos salud Y Psylocke Todavía También está Haciendo lo suyo Por favor Por favor Psylocke Dime que tú Y la bruja Se lo pueden pasar Ya están reaccionando Los de la alianza Vamos 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 Ay Ostras ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh 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 Ay 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 Cambié el personaje Sin querer Pero luego Ah Que te meten Te meten Telaraña Que gracioso Este amigo O sea Te meten Telaraña ¿Qué más tiene Debajo del sombrero? Que te meten Telaraña ¿Pero qué es eso? ¿Cómo este brother Te va a meter Telaraña? Este es un parguelita ¿Cómo me va a estar Metiendo telaraña? Está complicado Si me falta Mucho daño O es que este güey Tiene una defensa De ataques de energía Muy increíble Que igual puede ser Que tenga un poco más De defensa de energía Porque el quicksilver O el quicksilver Que estábamos viendo Hace rato Era muy bueno Lo tenía muy bien equipado Pero la silo Como que le cuesta Hacerle un poco de daño Ojo Ahí le hizo buen hit Yo no sé por qué Yo no sé por qué Se le activó el obelisco Ah, que tienes un escudo Ah, muy bien Muchas gracias por Rompe la barrera Y evita que se recupere El escudo No solo va a estar Algo complejo Mi amigo Vamos, vamos Rompela, rompela Rompela, rompela Ahí estamos ¿Te imaginas Que se hubiera recuperado Después de todo esto Que estoy haciendo? Estaría bastante triste Que me queden Fuck, güey Eso fue lo que me hizo Hace rato con la bruja Y también me la mangonió Ok, pues ya nomás Nos queda la brujita Como siempre yo Teniendo que hacerme cargo De todo lo que está pasando En la partida Muchas gracias De verdad De equipo Vamos Hola, hola, hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso la pantalla morada? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es eso? Todas las habilidades ¿Cómo? No, no alcanzo a leer No alcanzo a leer ¿Qué decía? Me asustó porque se puso morado Y creí que me habían hecho Un hit super hardcore Pero no sé si eso Sea en plan Como una bonificación O no No sé qué era eso Tal vez era algo malo Para mí Y yo en plan Bueno, así me preocupé Un poco Pero vamos Por favor, bruja Pero ya por favor Ya para, para, para Para, para Para, para Que nos quedan Dos minutos Y ocho barras de vida Vamos Sí, se puede Sí, se puede Ay, ay, ay What the fuck ¿Por qué no tengo vida, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todas las habilidades Alcanzan tanto aliados Como enemigos Durante diez segundos Cambia, cambia, cambia Cambia Espérate Tranquilidad, tranquila Vamos a cambiar un poquito Valkyria no la sé Ah, la mataron ya ¡Wow! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó aquí? Oye, esto está muy complicado, eh Sí está difícil este pedo, eh Sí está Sí, sí era como contaban las leyendas Sí es complicado Sí es complicado Está, está Está, está Está bien que esté complicado Pero creo que No sé qué ocupes de aquí Para vencerlo más rápido, eh Porque sí está complejo Bueno Para empezar Yo diría que tu equipo Siguiera vivo Eso sería como que lo principal De esta ecuación Que tu equipo siguiera vivo Me quedan tres barras de vida Me quedo un minuto Por favor, dime Que sí se puede Por favor Dime que sí se puede Por favor Dime que sí se puede De verdad Corre, corre, corre Corre Vamos, vamos Bruja Vamos, bruja Let's go Let's go Un minuto Dos barras de vida Un minuto Dos barras de vida Sí se puede Se puede Sí se puede Vamos, vamos, vamos Es nuestro Es nuestro Es nuestro Sí Yo confiaba en ti Hija mía Yo confiaba en ti Hija mía Oh sí Bastante complicado Que es este modo de juego Después de hacer Lo que acabo de hacer Yo creo que este video Se merece un gran like Y que te suscribas Si aún no lo estás Y pronto voy a sacar Gente de la alianza Gente inactiva Gente que no juegue Batea Alianza aunque se conecte Todos los días Los voy a sacar Y voy a meter gente nueva Por si hago algún directo De este modo de juego Para que puedan entrar A jugar conmigo Porque la verdad Vaya locura De modo de juego Está muy difícil Pero a la vez Está como muy gracioso Órale Esto mira Al menos esto Si me gustó De este modo De esta actualización Está entretenida Tiene lo suyo Y pues Espero que este video Les haya gustado Agradecería mucho Si le dejan amor al video De verdad Agradecería mucho Si le dejan amor al video Y pues Nos estamos viendo En otras aventuras más De Marvel Future Fight Fin de la transmisión Fin de la transmisión Fin de la transmisión